La inseguridad sigue reinando en diferentes sectores del municipio de Aguachica. Durante este año 2023 han sido víctimas de los amigos de lo ajeno, la institución educativa San Miguel, con su sede Mel Millón. Hoy nos encontramos aquí, donde los docentes manifiestan su preocupación porque esta escuela ha sido blanco de robos constantemente. Los docentes que elaboran en este plantel educativo manifiestan que algunas de sus herramientas han sido hurtadas y para ellos hablar de educación de calidad cuando estas herramientas están ausentes, pues ha sido un poco complejo. Por eso también hacen un llamado de igual manera al gobierno nacional, al gobierno local y también departamental ante la necesidad urgente de vigilantes en este plantel. Bueno, una de las causas por las que la sede ha sido atacada por los señores de lo ajeno es debido a que está ubicada también en una parte bastante vulnerable, donde abundan los amigos de lo ajeno, los expendios de droga. Y segundo, no tenemos vigilantes, celadores, el gobierno nos tiene descuidado con eso. Y en esta semana han entrado tres veces a la sede. El primer día se robaron los cables de los aires de las salas de cómputo. El segundo día ingresaron al aula de quinto, se robaron unos cuadernos de los niños, 22 cuadernos del área de español, se robaron un bafle, se robaron una bocinita pequeña con una diadema que es de micrófono para las clases de los niños, cuando los niños leen, se escuchen todos y dañaron la puerta, nos dañaron eso y nos dejaron ahí a la intemperie. Así como la escuela Mel Millón, Senaguachica, se requiere de manera rápida la contratación del tema de vigilancia, ya que están vulnerables a cualquier situación o cualquier caso de hurto que se pueda presentar en sus instalaciones. Informo para mi TV Noticias, Andreina Gutiérrez. Somos mi TV Noticias, informamos con independencia y calidad.